Una tierra sin memoria no nos cobijará jamás Nuestra luz será apagada, desamparada morirá Mas si cada hombre diera la fuente clara de la verdad Y en el viejo fundamento su pensamiento dejará andar Hola, soy María María, soy Ana María Domínguez Pinguén Mi nombre originario es Cuyen Paine Soy el hongo de la comunidad Ranquil Mariano Rosas De la provincia de La Pampa Nosotros somos herederos de la lucha de nuestros toques De nuestros antepasados Ellos nos marcaron un camino de mucho dolor, mucho sacrificio Nuestro sueño como dirigentes, digamos, más viejos Tiene que ver justamente con el trabajo de los jóvenes Con el trabajo de los niños en la propia comunidad El rescate de la lengua El rescate de todo lo que tiene que ver con nuestra cultura Nosotros hemos nacido ya sabiendo que queríamos Ranquil Era por mi abuela, ¿no? Entonces, hasta incluso mi abuela Nosotros sabemos muy bien que hoy nos damos cuenta Por el tema de la lengua Que mi abuela hablaba la lengua Ranquil Entonces, obviamente no la transmitió para nosotros Bueno, eso, hoy estamos en una lucha de eso De recuperar nuestra lengua Ranquil Empecé hace varios años a trabajar Cuando descubrí que yo tenía también sangre indígena A través de mis viejos, de mi papá Más que nada, con sus historias que me iba contando Y cuando aparece todo esto que a través de Germán Canoé Que se empieza a trabajar en La Pampa Al rescate de los Ranquiles Fui convocada Y nos toca recoger esa bandera Y llevarla adelante como sea Tratando de abrir puertas, más que nada Las puertas del Estado Que son los que tienen en este momento La obligación, el derecho de cumplir Y hacer cumplir las leyes y derechos fundamentales Que nos asisten Y la lucha, digamos, sigue siendo siempre la misma Nosotros nunca bajamos la bandera De la reparación histórica que le reclamamos al Estado Argentino Y bueno, eso será seguramente Cuando tomen la posta los jóvenes Ver cómo avanzan sobre ese tema Pero sobre todo ser ellos Ese horizonte Que creíamos perdido Que con una mirada A futuro Pero con una historia Ancestral Con una mirada histórica De saber que De quién viene Ese joven Y proyectarse Hacia un futuro Verdaderamente en defensa De nuestra Madre Tierra En recordar Que nuestros ancestros Esperan por una reivindicación En fortalecerse en la lucha Para lograr Retornar a nuestros antiguos territorios Y que no reñegen De nuestra identidad cultural Y formen a sus hijos En nuestra cultura Porque nuestra cultura Le da identidad también A esta tierra A este huermapo Somos Un país Con identidades Y raíces indígenas A fines del siglo XIX El territorio Del sur De la provincia de Córdoba Transformó su fisonomía Los fuertes Dieron paso A estancias Agroganaderas Y estaciones ferroviarias La llegada De italianos Españoles Y franceses Fue parte de este proceso Sin embargo No debemos olvidar Que distintos grupos indígenas En especial ranqueles Continuaron en la región Pese a portar nombres castellanos A ser definidos como argentinos Y cristianos A revistar como soldados Trabajar como jornaleros Peones Sirvientas O cocineras Sus rostros Creencias Costumbres Y expresiones Al hablar Los siguieron Acompañando Nosotros venimos De ese llamado Fortín ¿No? Sarmiento Que es una de las partes Donde se organizó La conquista Y todo eso Y bueno Y ahí quedó El padre de mi abuela Ha cuidado De unas personas De ahí Y ahí Se quedó Nuestras cosas Y ahí Quedamos nosotros ¿No cierto? Y hoy Está la comunidad Por eso bueno Cada vez más fuerte Por eso Porque bueno Sabemos de que Es un territorio De donde han estado Todos mis ancestros Siempre ¿No? En Riaricó Empezamos a trabajar Con Gustavo Montiel En ese momento Que fue a buscarme Y empezamos a recorrer Porque en Riaricó Hay muchas familias Que son Carripilún Cabral Winchinao Tenemos Muchos apellidos Que De 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 caciques Importantes Pero Bueno Nos costó Nos costó salir Porque Es como que Nadie quería ser Indio En ese momento A veces Pese a los silencios Familiares Los temores De ser vistos Como indios En una sociedad Que se encargó De despreciarlos Y que mira Bajo criterios Racistas Deciden Reconocer Ese pasado Étnico Y narrarlo La nación Ranquel Tiene una política De unidad Con el resto De los pueblos Que están hoy En lo que es El territorio De la Argentina Y tiene que ver Con Que A ver Que Tenemos Un reclamo Que Que es igual En todo el territorio Que es el tema De Justamente La reparación histórica Y después Que El tema De las necesidades Que tienen los pueblos En todo el territorio De lo que hoy Es la Argentina Es exactamente igual Nosotros partimos De la hipótesis De que en realidad Buena parte De esa población Subalternizada Especialmente Indígena Quedó En la región Aún cuando El proceso De invisibilizamiento Es grande Y también Mucha gente Prefiere no decir Mi abuela era india O yo soy Ranquel Porque Hay prejuicios Bueno Hay todo un imaginario Que no siempre Identifica de manera Positiva A esas poblaciones En base a la conjunción De los campos disciplinares De la historia La antropología Y la lingüística Investigadores De la Universidad Nacional De Río Cuarto Indagan En las transformaciones Económicas Y el devenir Socioétnico Del sur cordobés Entre fines Del siglo XIX Y comienzos De la centuria Siguiente Estudiar historia Es estudiar el presente Y eso tiene Mucha incumbencia En las trayectorias De la gente De hoy Que vive En el sur cordobés Y que frecuentemente Nos pregunta Bueno Yo quiero armar Mi genealogía Porque sé que tengo Una tatarabuela indígena Y entonces Ahí adquiere sentido El valor de esta investigación Porque Es la posibilidad De pensar Que ese abuelo indio Ese abuelo Que fue Un desertor Y que fue Judicializado En realidad Tiene una historia Que es tan válida Como las historias De los grandes próceres Pero también Tiene que ver Con el derecho A la identidad En el caso De aquellos Por ejemplo Indígenas Niños Que fueron Renombrados En ese proceso De expropiación De sus vidas Y en donde Hoy que alguien Pueda decir Yo soy Rangel Porque puedo Reconstruir Mi genealogía Sabiendo que Mi tatarabuelo Fue asignado A Roca A No sé A los que no O a X familia No es poca cosa En un país En donde La identidad Siempre se pone en duda Y en donde La memoria Social Tiende a Digamos A negar Aquello que En su momento Fue mal visto En ocasiones Los ascendientes De aquellos Indígenas Sometidos De cautivos Cristianos O refugiados Políticos Que vivieron En las tolderías Conocen Ese pasado Por boca De sus mayores Lo que queríamos Era hacer La comunidad Pero nunca Teníamos un Quórum De gente Para juntar Para armar La comunidad En Rericó Pero nunca Bajamos los brazos En toda actividad Que tenga que ver Con los pueblos Indígenas Debe estar El pueblo Indígena Nosotros Nos reunimos En parlamento Discutimos Tomamos decisión Y lo que se decide Por mayoría Es lo que se hace Así que el órgano Supremo Digamos Es el parlamento Para conocer Qué ocurrió Con aquellos Pobladores De la frontera Y los indígenas Sometidos Luego de la conquista Del desierto Recurrimos A documentos Guardados En archivos Históricos Y a relatos Orales Estamos en el Archivo histórico Fray José Luis Padros Que es el archivo Del convento De San Francisco Solano De la ciudad De Río Cuarto Este es un archivo Muy importante Para el estudio De la frontera Sur Y en particular De Córdoba Y San Luis Porque Como los franciscanos Interactuaron Muy intensamente Durante La segunda mitad Del siglo XIX Con la población Que vivía En esta región Y también Con los ranqueles Buena parte De la documentación Generada En esa época Quedó conservada En este archivo Es una Documentación De origen religioso Pero también Hay cartas De indígenas Hay cartas De militares Por ejemplo Roca Y bueno Y para el Proyecto Que nosotros Llevamos a cabo La documentación Localizada En este archivo Es de fundamental importancia Mira Emanuel Dentro de la documentación Del archivo Hay Unas partes Que se llaman Cajas Que están divididas A su vez En carpetas Y ahora estamos Consultando Una carpeta Que es del año 1873 Carpeta 4 De la caja 2 Y tiene Distintos documentos De correspondencia Variada Por ejemplo Esta Esta carta Que fue escrita Por Marcos Donati Afra y Álvarez También hay otras cartas Como por ejemplo Esta Que estás viendo acá Mira Que hay que tener cuidado Porque el papel Es muy delicado Que está firmada Por Julio Argentino Roca Y destinada Al franciscano Marcos Donati No sé si Puedes leer Su contenido Río Cuarto Agosto Agosto 4 Del 1873 Al Fray Marcos Donati Estimado amigo Deseo Deseo Saber En que En que ha quedado El proyecto De trasladar A los Indios A la reducción Ya se Aproxima El tiempo oportuno Y yo Voy a pedir En pocos días Más Al gobierno De Córdoba El terreno Necesario Para fundar La colonia Primer ensayo De De la República Argentina Los saluda En su afecto Amigo Y seguro Servidor Julio Argentino Roca En esa búsqueda La investigación Histórica A partir De los registros Documentales Se torna Valiosa Una Anotación De bautismo Una referencia En una carta O una fotografía Anónima Toman cuerpo Con el relato Contemporáneo En este sentido Acá estamos viendo Una carta Que es del cacique Que era de Pume Rosa Fecha de 1878 Es decir Antes de la conquista Y bueno Es un documento Que da cuenta Del tipo de papel Un papel azul Y tiene también Y tiene una tinta Sumamente clarita Por lo tanto Es bastante difícil Su transcripción Bueno Otro de los libros Que es de valor Es el de Ignacio Fodrigan Un inglés Que fue comandante De la frontera En Río Cuarto Incluso El museo actual Fue el museo histórico Regional De Río Cuarto Es la vivienda De Fodrigan Bueno Acá está La dedicatoria Que le hace A los franciscanos Cuando les ofrece Este libro Y bueno Cuenta su vida En lo que fue La frontera Pero también En la guerra del Paraguay Y en otros espacios Y da cuenta De estos vínculos Que se fueron gestando Entre Los militares Del ejército argentino Con otros militares De procedencia europea Es un libro ilustrado Que también Va marcando Esta lógica De cómo era Esa vida En la frontera Y en el proceso Posterior Uno de los misioneros Que recorrió mucho Las tierras De los ranqueles El padre Marcos Donati Cuando hacía Sus recorridas Por las tolderías Llevaba En su bolsillo Esta libretita Que le llamamos Notas de campaña Es de 1871 A 1874 En ella Anotaba Es importante Porque tiene la lista Por ejemplo De los capitanejos De Valgorria De cada uno De los caciques Tiene anotaciones En sus malones Los ranqueles Se llevaban Cautivos A niños A mujeres Entonces El trato amistoso Del padre Donati Con los caciques O con sus amigos Le señalaban Quien tenía A tal cautiva Y cuanto pedían Y entonces Bueno Ahí venía La negociación Que después Les ayudaban Y aquí tiene Por ejemplo Los costos Cuanto Gastaba En el pasaje Para que Las cautivas Pudieran retornar A sus lugares O cuanto Gastaba Por ejemplo En ropa O en Por ejemplo Dice Dos arrobas Y cuatro De galleta Cinco pesos Cinco de 1872 Es un documento Original Único Porque es el relato Lo que el padre Recoge De cada uno De los caciques O de sus ayudantes Sobre todo Del tema Cautivos En las cartas Se calcula Que hay unos 660 cautivos Rescatados O por lo menos Ubicados Por el padre Donati Ese era el otro Drama del desierto Una de las características Del periodo Que estamos analizando Es que No existe un corpus Que en sí mismo Se llame No sé Población subalterna Esa es una categoría Que nosotros construimos Y entonces Lo que tenemos que hacer Es rastrear En el archivo Municipal De Río Cuarto En el archivo Del convento San Francisco En el archivo Provincial Histórico De la provincia De Córdoba En el archivo General General de la Nación En servicios Históricos Del ejército Es decir En distintos Puntos Del país Documentación Que está vinculada A lo que sucedió A fines del siglo XIX En este territorio Sur cordobés Es decir Los actuales departamentos Río Cuarto Juárez Selman Roque Sáenz Peña Y General Roca En el archivo De la Catedral De Río Cuarto Se encuentran Se encuentran Los registros De bautismo Y en menor medida De matrimonio Y defunción De indígenas Que vivieron En el sur De Córdoba Río Cuarto Sarmiento Si lo hacían Puede ser Puede ser una carta Puede ser un expediente Judicial Y nosotros Trabajamos justamente Con eso A partir de eso ¿Qué empiezo a hacer? Interactuar con la bibliografía Con los conceptos Y voy generando Un conocimiento nuevo Que recupera La documentación Pero que también Pone en Crítica En análisis Lo que ya se sabía Desde una mirada Que quizás Busca aportar algo En la frontera sur Se gestaron Relaciones Interétnicas Conflictivas Y asimétricas Entre indígenas Y cristianos De larga duración Que traspasaron Inclusive La desarticulación De la línea militar A lo largo del tiempo Las poblaciones Por ejemplo Indígenas O en lugar de la mujer Generalmente Han tendido A ser invisibilizadas En el registro histórico A veces no aparecen De una manera directa Porque bueno Eran temas Que como que Parecía que Eran poco relevantes Pero también A lo largo Del siglo XX Cuando se fue construyendo Un relato histórico Por distintos historiadores Por la prensa Por la sociedad En general El mismo sistema educativo Son poblaciones Que terminaron Siendo olvidadas En el tiempo Como constructores Como constructores De este espacio Y simultáneamente Como población Que su historia No valió Y entonces En ese sentido Una de las metas De este proyecto Es hacer lo contrario Es generar registros Que den cuenta Primero de su lugar En ese proceso De transformación De la región Sur cordobesa A fines del siglo XIX Y principios del siglo XX Y en segundo lugar Poner en discusión Esta memoria local Que tiende a pensar Que toda la población Del sur cordobés Está muy asociada A la inmigración europea Como si fuera Un pasado homogéneo Para todos Entonces bueno No es que El inmigrante europeo No estuvo Estuvo Y tuvo mucha presencia Pero combinó Interactuó Con múltiples trayectorias De otros grupos Sociales Étnicos Que vivieron también Situaciones diferentes En esa lógica De la conformación De las grandes estancias La identificación De documentos Que den cuenta De la trayectoria De pobladores Cordobeses Judicializados En especial Mujeres Como también De indígenas Destinados A viviendas De particulares Estancias O al ejército Permite tensionar El relato Histórico Hegemónico El cual Tiende A invisibilizar A estas poblaciones Subalternas El aporte fundamental Me parece Que radica En dar Visibilización A estas mujeres A sectores A sectores Que históricamente Han sido Apartados Dejados De un lado Y fundamentalmente Mantener O analizar La vigencia De esta problemática Porque acá Porque acá estamos Hablando De el estudio De conductas Delictivas Y de una justicia Que se tornaba Inclusive Hasta violenta Hacia Ese sector Entonces Entonces me parece Que hay Mantener O analizar Esa vigencia Que uno puede verlo Incluso En estos tiempos Los conceptos Post Frontera Invisibilización Y subalternidad Organizan El análisis Histórico Al tiempo Que orientan La búsqueda De fuentes documentales Y de relatos Orales En realidad Gran parte De el acceso A esta documentación Que hoy se encuentra Digitalizada Pero que Su acceso Es bastante Restringido Fue publicada Allá por los años Noventa Por Marcela Tamagnini Bueno Que dirige El programa En el cual Se inserta El proyecto Que estamos presentando En su momento Ella hizo Esta primera edición Que bueno Tiene que ver Con la época Donde va contando De que trata Cada material Y simultáneamente Con el tiempo Publicó Este primer libro Que eran Pocos ejemplares Creo que eran 50 ejemplares Y en donde Se pueden ver Las transcripciones De De las distintas cartas De los franciscanos Por ejemplo Bajo la sección Sacerdotes O de los indígenas O de los indígenas Por ejemplo Esta que es De Lebuco Y está Firmada Por el cacique Mariano Rosas Es decir En el trabajo De los historiadores Tenemos Primero llegar Al archivo Consultar Los documentos Transcribirlos A veces Primero en papel Después En un formato De Word Para finalmente Lograr estos resultados Que en realidad Son para un público Amplio Que siempre excede La investigación Original Porque estas cartas Hoy se usan Para muchas cosas Por su contenido Por su valor Estético Lingüístico Entre otros aspectos Para las agrupaciones Indígenas de Pampa Y Nor Patagonia La desarticulación De la frontera militar Significó El despojo Territorial Y en paralelo El sometimiento De su población En adelante Fueron múltiples Sus destinos geográficos Estoy pensando En las tierras Que tenían Que ser cedidas A los británicos Para la construcción De ferrocarriles Pero que esas tierras Originariamente Le pertenecían A los nativos De Argentina Por eso Estudiar esto Es interpelar Y cuestionar La idea de progreso Que nuestro gobierno Tenía en ese momento El término Post-frontera Está articulado Al de frontera sur Este Permite dimensionar Los cambios Y continuidades En las relaciones Interétnicas Una vez producida La ocupación Del territorio indígena Por parte Del Estado argentino En 1879 Cuando nosotros Hablamos de post-frontera Pensamos justamente En ese proceso En el cual La frontera militar Es decir La disposición De los fuertes Que fueron ubicados En ese espacio De interacción Entre indígenas Y cristianos Se trasladan Se trasladan Hacia lo que hoy Sería Neuquén Digamos la Patagonia El río Negro Y Neuquén Estamos hablando De 1878 El proceso Posterior Ya no está La frontera militar Pero simultáneamente Nosotros consideramos Que las relaciones Sociales Vinculadas a los Indígenas Vinculadas a Los argentinos Ya para ese momento No llamados cristianos Siguen estando Porque se sigue Generando una simetría En la relación Entre unos y otros Esa simetría No va a estar dada Por la relación Entre indígenas Soberanos Y el Estado argentino Sino por la relación En donde Los indígenas Van a quedar Como subalternos Es decir Han sido sometidos Son prisioneros Y en definitiva Son incorporados Como trabajadores En la región Ya tomada Por el Estado argentino Esa es la post frontera La frontera Sigue estando En términos identitarios Pero la estructuración Social se modificó Porque ahora El territorio Le pertenece Al Estado argentino Los resultados Del proyecto Se conciben En el largo plazo Por un otro Porque esta investigación Adquiere sentido Al pensarse En conjunto Con las poblaciones Indígenas Y sus dilemas Étnico-políticos Por otro lado Porque los caminos De la memoria histórica De la que se puede Y deben decir Son laberínticos Y están asociados A las decisiones Del presente Una tierra Sin memoria No nos Jodijará Jamás Nuestra luz Será apagado Desamparada Morirá Más Si cada hombre Viera La fuente Clara De la verdad Y en el viejo Fundamento Su pensamiento Dejará andar Yo me diría Donde debe Gracias por ver el video